Entre tú y yo, está creciendo alto, en mi interior, estás quedándote. Sé que tú y yo, tenemos un pasado, que a lo mejor, no vuelve a sucedernos. Y aunque te vien, hay un adiós, y me sigue olvidando, pero también sé de un amor que puede hacer milagros. Si alguna vez piensas en ti, tal vez cuando me ves, me estás feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en ti, quizás tal vez cuando me ves, me estás feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome por encontrarte en mí. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti. Si alguna vez piensas en ti, tal vez cuando me ves, me estás feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Gracias. Gracias.